Julián Denaro pero yo diría que si la querés poner de fondo pongas de fondo a la cumbia del Carpincho si no, vamos derecho El Carpincho volvió a su casa llegó costeando la laguna clavó su bandera en Nordelsa porque no le cabe ninguna ¡Eeeh! 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 Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, anduve recorriendo Mendoza la verdad que disfrutando lugares únicos, lugares imponentes muy impactantes y a nivel de emocionantes por cierto estar en altura estar con montañas de altura o sea, entre las montañas, arriba de las montañas según según la expedición que tocaba en el día, digamos, ¿no? obviamente lo que estoy diciendo no es solo para contar mis emociones personales sino además para contar que por las razones explícitas en mi descripción hay lugares que son únicos en el mundo y eso de lugares únicos en el mundo por supuesto atrae a turismo extranjero de hecho en muchos rincones del norte de Mendoza como así también en el centro y en el sur pero bueno en mi recorrido en esta oportunidad estuvo el norte de la provincia de Mendoza que la provincia de Mendoza es grande como todo el país Grecia digo, ¿no? o sea estamos hablando de una de una superficie muy muy grande que incluye mucha producción mucha producción de frutas mucha producción de agroindustria es la provincia vitivinícola número uno del país una de las principales provincias exportadoras de aceite de oliva y bueno y también de turismo ¿no? y exportación de turismo significa el dinero que ingresa al país por la llegada de turismo extranjero Mendoza tiene muchos lugares que son únicos en el mundo como por ejemplo estar, subir con el auto a miradores de 4200 metros sobre el nivel del mar y mirar glaciares allá arriba y las rutas mil metros abajo por ejemplo la Concagua etc ¿no es cierto? más que hacer una descripción turística me toca en este momento hacer un análisis económico de la situación y vincularla con la problemática que que nos atraviesa a todos para lo para lo turístico les cuento bueno ya les he contado ¿no? que que mi libro de turismo está en proceso de edición me lo han elogiado bastante así que bueno espero que sea tan bueno como como dicen y como yo también creo que es ¿no? obviamente lo he escrito yo así que bueno espero que sea así pero bueno esto del turismo extranjero visitando nuestro país así como la provincia de Mendoza tenemos muchos lugares de nuestro país repletos de turismo extranjero y uno de los lugares a donde más turismo extranjero llega uno de los puntos más destacados es la ciudad de Buenos Aires ¿no? y entonces acá ya estoy vinculando ¿no? ya acá estoy empezando a jugar un poquito con con los temas que nos preocupan a todos ¿a dónde están esos dólares? ¿no? ¿a dónde están esos dólares? bueno mucho mucho es tarjeteado como también lo hacen los argentinos en el exterior ¿no? usar la tarjeta la tarjeta para para pagar en el exterior y mucho es cambiado en cuevas ¿no? como también argentinos en el exterior también cambian dinero las casas de cambio ¿no es cierto? y lamentablemente estamos hablando de una cantidad muy grande de de dólares que no ingresan al al banco central porque entran a jugar en el mercado ilegal ¿no es cierto? sí una parte ilegal una parte sí esto es mayoritariamente este mercado ilegal ¿no? ahora resulta que el mercado una parte formal una parte informal una parte ilegal el mercado total ¿no? el mercado total está determinando el precio del dólar paralelo como lo llaman elegantemente ¿no es cierto? y y resulta que nuestra economía que la tenemos que regular nosotros digo nosotros el conjunto de la población la está regulando el mercado cambiario pero estamos todos locos ¿estamos todos locos? ¿no era que queríamos un estado que que regule que administre que dirija la economía bueno esta frase la repetimos siempre ya que casi que algunos se pueden aburrir de escucharla tan seguido este le voy a decir que Juliana es la única frase que se sabe de memoria pero la verdad es que no es la única frase que me sé de memoria pero pero viene bien traerla ¿no? este aparte este me llevó más segundos presentarla que que los segundos que me va a a consumir este redactarla ¿no? cuando Perón decía la economía siempre es dirigida es mentira que la economía es libre o la dirige el estado lo que sería el pueblo a través del estado este para conducir a la grandeza de la nación y a la felicidad del propio pueblo si no es así la van a dirigir los consorcios transnacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos consiguiendo la desdicha de sus habitantes y entonces ¿por qué tenemos que los mercados son los que están dirigiendo y manejando el precio del dólar y entonces todos los precios ¿no? porque cuando sube el precio del dólar suben todos los precios y en este sube y baja como hemos hablado semanas anteriores en este sube y baja que el precio sube después vuelve a bajar estamos hablando del dólar paralelo ¿no? el dólar oficial que sube de manera escalonada gradual para Ulatina aunque sube más de lo que planificadamente debiera subir ¿no? porque sabemos que es una 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 causa inflacionaria determinante y principal entonces producto de que el dólar paralelo está a los altos está enloquecido entonces resulta que el dólar oficial lo tenemos que subir siguiendo al dólar que determina los mercados pero estamos todos locos le estamos dejando a los mercados no es que tenemos que manejar nosotros la economía para evitar que la dirijan los mercados porque en la medida que lo dirigen los mercados se produce una mayor injusticia para el pueblo ¿no es cierto? y bueno entonces ¿cómo podemos permitir que el mercado cambiario ¿no? este siga dirigiendo en fin de cuentas toda nuestra economía ¿no? porque al saltar el dólar para arriba suben los precios cuando el dólar baja los precios no bajan y el dólar vuelve a subir por lo tanto los precios vuelven a subir y se va generando una espiral una locura este de de inflación inercial ¿no? es decir porque también se genera una locura de inflación cambiaria por este tipo de cambio que va evolucionando como se le da la gana al mercado ¿no? bueno al mercado a los dueños del mercado ¿no? por ahí vamos a recordar quienes son en este caso puntual y por otro lado este bueno la inflación inercial que tiene que ver con las expectativas de formaciones de precios futuras ¿no? entonces los empresarios los comercios algunos que saben otros que no saben otros que se aprovechan etcétera pero bueno los diferentes sectores de la economía están también conformados por distintos tipos de personalidades ¿no es cierto? y se van formando precios muchos en función de las expectativas y las expectativas de inflaciones futuras como sabemos esta inflación inercial vienen generadas por las inflexiones recientes entonces si viene una locura inflacionaria del 100% y encima se va acelerando y bueno por las dudas muchos se protegen y suben el precio anticipadamente ¿no? entonces en esta locura se va produciendo una insatisfacción en el conjunto del pueblo que se vuelve enojo se vuelve enojo contra el gobierno ¿no? que que bueno es verdad que muchos culpan al gobierno por generar la inflación yo creo que a mi modo de entender el gobierno es culpable por no frenar a los que genera la inflación el gobierno no genera la inflación es más este gobierno preferiría una inflación mucho más baja el gobierno no se divierte con esta inflación los que se divierten son los formadores de precios y los que quieren desestabilizar al gobierno por ejemplo Estados Unidos directamente es el que se divierte con nuestra inflación porque no quiere la integración latinoamericana porque no quiere gobiernos nacionales y populares no es a lo que está pasando en Perú no está desconectado de lo que estoy diciendo entonces vamos a seguir permitiéndoles a los mercados darles el gusto a los a los planes del imperio y a los planes de las grandes corporaciones que no quieren un pueblo defendiéndose de sus de sus de sus intereses este ambiciosos permanentemente vamos a seguir permitiéndoles esto siendo gobierno además ¿no? porque cuando el gobierno lo manejaban ellos de manera directa como con Macri y bueno el gobierno eran ellos pero el gobierno somos nosotros entonces ¿cómo se lo podemos seguir permitiendo? ¿no? el gobierno somos nosotros significa bueno si es un nosotros o ellos ¿no? o sea porque obviamente hay distintas posiciones intermedias ¿cuán gobierno somos o no somos el pueblo argentino? bueno eso es para otro debate digamos pero en este momento el gobierno no lo tienen ellos de manera directa como lo tuvieron con Macri entonces si no lo tienen ellos lo tenemos nosotros para tratar de hacer una propuesta de algo ¿no? de algo que tenga sentido entonces ¿cómo podemos permitirles a ellos que a través del mercado enloquezcan nuestro funcionamiento económico? bueno traté de jugar un poco con estos elementos de una manera diferente como lo hago siempre así que bueno espero que sirva para pensar para reflexionar y para seguir discutiendo todos los temas que nos van a llevar este año abrazos para todos y también